Yo quiero una bala de oro de 24 kilates Y dártela de regalo pa' que con ella me mates No es justo que a mi cariño con malos modos lo trate Las espinas del nopal cuando se nos clavan duelen Pero no hacen tanto mal como el amor que nos hiere Palabra que ando herido, tu amor a otro prefiere Por tus frases asesinas Una condena merece Qué lástima que ese crimen no lo castiguen los jueces Tu amor me ha salido caro Lo pago con interés Espero que cuando muera Este favor no me niegue Quiero en mi tumba una rosa Que con tus lágrimas riegue Quiero morir de un balazo Que en el corazón me pegue Pasado mañana es día de su santo Habrá una gran fiesta en su nuevo hogar Le dirá su esposo Le dirán en coro felicitaciones Que nunca en la vida tengas que llorar Pasado mañana Pasado mañana se cumplen tres años Tres siglos en coro felicitaciones Tres siglos de angustia Tres siglos de angustia han sido pa' mí Un día de su santo Un día de su santo Llegó el desengaño Un día de su santo fue que la perdí Y hay cosas que no tienen remedio Y tú eres una de ellas chiquitita Verdad de Dios Él era mi amigo Mi mejor amigo La historia de siempre La historia vulgar Lo llevé a mi casa Y brindó conmigo Porque ya más nunca Me hiciera llorar Mi honor mancillado Mi nido desecho Hubiera querido Matar a los dos Pero un crucifijo Colgaba en su pecho Y ese crucifijo Fue su salvación Pasado mañana Es día de su santo Habrá una gran fiesta En su nuevo hogar Mientras yo por ella Ahogándome en llanto Porque sea dichosa Yo voy Yo voy a brindar Chiquitita Chiquitita Te vas en silencio Te vas en silencio No quiero disculpas Ni quiero palabras Forzadas de ti Con un solo golpe Destrózame el alma Así cuando menos Será menos lenta La muerte pa' mí Si me das la espalda Que sea para siempre Y aunque te atormenten Los remordimientos No vuelvas jamás Yo no te detengo Tú sabes lo que hacer Pero no me culpes Si de hoy pa' adelante Te tratan muy mal Yo sé que no puedes Mirarme de frente Porque estoy seguro Que al mirar mis ojos Hallarás rencor Eso Eso que pretendes Hacerle a mi vida En cualquier idioma Y en cualquier terreno Se llama traición Si señor Traicionera Será siempre La verdad Ya y con Dios La pagarás Chiquitita Yo sé que no puedes Mirarme de frente Porque estoy seguro Que al mirar mis ojos Hallarás rencor Eso Eso que pretendes Hacerle a mi vida En cualquier idioma Y en cualquier terreno Se llama traición Que te parta un rayo Si otra vez Si otra vez Me engañan Si otra vez Me mienten Te castiguen Que se vuelvan Que se vuelvan Lodos Todas tus Quimeras Y cuando más Quieras Pagues Tu traición Que tú a mi lado Regresas Vencida Quieres Quieres Que perdone Tu infame Traición Pero tengo Miedo De que al Perdonarte Vuelvas a Burlarte De mi corazón Tendrás que Curarme Por la Virgen Santa Que no habrá Mentira Ni más Ni más Falsedad Pero sí Quebranta Este Juramento Que te Mande Un rayo A la Eternidad Pero hay cosas Que no tienen Remedio Y tú Eres Una De ellas Chiquitita La De Dios Tendrás Que Curarme Por la Virgen Santa Que no Habrá Mentira Ni más Ni más Falsedad Pero sí Quebranta Este Juramento Que te Mande Un rayo A la Eternidad H De De Do D ¡Gracias!